Destacados de la semana. Proyectos de estabilización de barrancas para Diamante y Santa Elena. El gobernador Gustavo Bordet firmó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones para que docentes y especialistas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos elaboren los proyectos para consolidar las barrancas de Diamante y Santa Elena. La provincia destina créditos para el sector productivo. A través de un convenio con el Consejo Federal de Inversiones, el gobierno entrerriano otorga 80 millones de pesos para el sector productivo. Los créditos están destinados a proyectos de pymes que quieran exportar su producción, a la bonificación del sector productivo y a la reactivación de pequeñas y medianas empresas tamberas. Congelan el precio de la tarifa eléctrica en Entre Ríos. Durante la Asamblea Anual de la Unión Industrial de Entre Ríos, Bordet anunció que se congelará la tarifa de energía eléctrica para todos los hogares y empresas entrerrianas. Fue en el marco de un acuerdo con Enersa en donde la empresa se hará cargo de absorber los incrementos de los costos. En la parte que a nosotros nos toca, efectivamente, y que tiene que ver con los aumentos que estaban previstos en la energía eléctrica, yo he tomado contacto, una vez conocidas las medidas nacionales, con el presidente de la empresa provincial de energía para que no se realicen aumentos y se congelen los aumentos que estaban previstos trimestralmente. Primero Entre Ríos, Primero Vos, Gobierno de Entre Ríos.